Como ya se anunciase la semana pasada, el teatro será uno de los grandes protagonistas del programa Cultura en la Calle durante el mes de agosto. Este jueves, a partir de las diez y media de la noche, el grupo del Colegio Maravillas, Aleceia Teatro, representará en la Plaza del Alguacil de Benalmadena Pueblo la obra clásica Eumenides. Al igual que el resto de actividades, esta programación cultural, el acceso es gratis. Si hasta el pasado mes de junio en Benalmadena el jueves era el Día del Cine, durante todo agosto el cuarto día de la semana se dedicará al teatro. Tres obras clásicas componen esta programación especial diseñada por la Concejalía de Cultura en el marco de la Iniciativa Cultura en la Calle que tan buena acogida ha recibido durante el pasado mes de julio. La primera de ellas será representada este próximo jueves a partir de las diez y media de la noche en la Plaza del Alguacil de Benalmadena Pueblo por una de las agrupaciones de teatro locales más laureadas de los últimos años. La obra a representar es Eumenides de Esquilo y será interpretada por el grupo Aleceia Teatro del Colegio Maravillas. Es una obra clásica que ha recibido numerosos premios y que retrata con gran acierto el impulso humano de la venganza y sus consecuencias. Vengar la muerte de un ser querido, cobrándose la vida de otro. Hemos elegido además Benalmadena Pueblo para esta primera representación que se va a llevar a cabo, como decía anteriormente, en la Plaza del Alguacil. Y queríamos que el teatro también estuviera presente dentro del programa de Cultura en la Calle. Y este año además lo hacemos con tres obras de teatro y empezamos este próximo jueves. La siguiente cita con el teatro tendrá lugar el jueves de la semana que viene, 17 de agosto, en la Plaza de Pueblo Sol de Arroyo de la Miel, con la obra Lisístrata y el jueves 24 en el Parque de la Paloma, donde se llevará a escena la obra Los Gemelos. Todas estas representaciones darán comienzo a las diez y media de la noche y el acceso será completamente gratuito. Hay que recordar que el cine, el jazz, la música clásica y el flamenco también forman parte de la amplia programación diseñada por la Concejalía de Cultura durante lo que resta de mes de agosto en el marco del programa Cultura en la Calle.